Sí, hoy está la Comisión de Gobierno, vamos a trabajar sobre ya el último borrador de geriátricos y la idea es que nos acompañen los dos bloques minoritarios para ya sacar el despacho y que se esté aprobando la semana que viene. Bueno, ¿qué morigeraciones ha tenido? Nosotros hemos tomado los tres expedientes en tratamiento y se ha unificado en una sola ordenanza. Dentro de eso hemos tomado algunas cuestiones que estaban en los dos proyectos, más allá del proyecto de Unión por Córdoba, y le hemos incorporado, por ejemplo, el padrón de establecimientos geriátricos que debe estar actualizado, que va a estar en la página de la municipalidad. También ahora la última incorporación que hicimos es que autorizar a la Secretaría de Salud para que pueda celebrar convenios con RUGEPRESA, que es, tenemos que recordar que RUGEPRESA es la única autoridad de aplicación en el tema de habilitación y clausura de los geriátricos, por lo tanto, la única que tiene facultades es en la provincia en este sentido, pero sí que pueda colaborar la municipalidad para celebrar protocolos de trabajo para, en el caso específico, cuando se deben clausurar los geriátricos para ver cómo se van a coordinar las acciones entre estas tres instituciones, el PAMI, RUGEPRESA y la municipalidad, en la tarea específica, ya que se requiera ante una eventual situación de clausura. Recordamos que hasta hoy el único que tiene poder de policía es RUGEPRESA. Sí, nosotros no estamos, porque es una ley provincial, no podemos modificarla por una ordenanza, la única que tiene las facultades, mientras que no haya delegación de esas facultades, sigue siendo RUGEPRESA y a través de la ley provincial la que tiene las facultades. Pero sí la idea es coordinar la colaboración con la municipalidad para casos específicos que pueden aportar cada uno de estos tres sectores en el caso que haya que recurrir a una clausura. Bueno, ¿son optimistas respecto a lo que pueden llegar a decidir las dos minorías restantes para que salga despacho? Sí, la idea es que nos acompañen, estamos tratando un tema muy importante que se ha venido discutiendo ya hace más de dos meses, es un requerimiento tratar el tema de los geriátricos. Nosotros siempre lo debemos hacer en el marco de las facultades que tiene la municipalidad, pero hemos contemplado la mayoría de las modificaciones que nos pidieron, hemos contemplado la parte sustancial de los demás proyectos, por eso es importante que nos acompañen con el voto específicamente la semana que viene cuando se apruebe esta ordenanza.